Estos son los mejores memes sobre el carrito de Aurrera de mil pesos. Recientemente se volvió viral en redes sociales el video de una familia que llenó de despensa un carrito de la Aurrera gastando solo mil pesos. Tras volverse viral este video, los usuarios de redes sociales compartieron su opinión. Por eso a continuación te compartimos los mejores memes y post que encontramos en X antes Twitter respecto al video de la Aurrera. Gracias por ver el video. Y ahora que ya lo viste, ¿tú qué opinas? Te leemos en los comentarios. Ahorita creo que bastante bien, llevamos de todo un poco y van 670, ya nada más falta lo que es las carnes. Vamos a ver qué llevamos. Vamos a llevar este paquetecito de piernas que está en 47 pesos y este de muslo que está en 43. Vamos a poner aquí para que no pierda el mismo frío. Llevar esta molida de res en 38 pesos, 38.95. Vamos a llevar cicharrón pensado, este está en 44 pesos. Estas detrás 38 pesos. Vamos a agregar estas tortitas de papa, 31.90. Vamos a llevar una bolsa de manzana, este está en 36.90. Vamos a llevar zanahoria, está en 18.50 el kilo. Ahora sí ya completamos los mil, vamos a ver si realmente son los mil pesos con 1.800. ¿Y qué es que sí está bien? Yo creo que se va a pasar tantito, va a ser unos mil 20 porque hubo centavitos que no metí. Creo que vamos bastante bien, porque llevamos carnes, pan, jabón, frijol, jardín, atún, verduras, fruta. Muchas gracias, mil 10 pesos. Y agregamos un gel antibacterial.